La Universidad Autónoma Latinoamericana ha decidido vincularse al Hub de Innovación Transformativa porque lo considera un espacio muy importante para la formación y colaboración entre investigadoras, investigadores, universidades y organizaciones que hemos encontrado en la investigación una posibilidad de transformación de los regímenes tecnocientíficos en los cuales hemos producido conocimiento durante muchísimo tiempo y es que la innovación transformativa constituye una vertiente muy importante de la innovación que permite vincular esos productos, resultados de la investigación a la transformación de los sistemas de ciencia, tecnología, educación en los cuales nos hemos desempeñado durante muchísimo tiempo mejorando así las condiciones de vida y la calidad de vida de las comunidades y las poblaciones en las cuales nosotros tenemos incidencia. Para poder trabajar en el marco de la experimentación que propone el Hub, el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad ha decidido realizar un experimento sobre el uso social y político del miedo en la ciudad de Medellín. Este experimento tiene dos grandes propósitos, el primero identificar por qué ha sido tan efectivo este uso social y político del miedo en la regulación de la participación ciudadana y segundo generar unas nuevas prácticas que le permitan a la ciudadanía incidir en los escenarios políticos y de toma de decisiones públicas en la ciudad. Para desarrollar este experimento el Centro de Estudios vinculará directivas, investigadores e investigadoras y de manera muy especial un grupo de estudiantes de la Maestría en Educación y Derechos Humanos de la misma universidad que realiza en el marco de este proyecto y de este experimento sus trabajos de grado y sus tesis de maestría. La Universidad de los Andes se ha unido al Hub Latinoamericano de Política de Innovación Transformativa con la intención de que esta nueva generación de políticas gane mayor fuerza en nuestra región latinoamericana. Los atributos de la innovación transformativa son de gran importancia. El primero es la direccionalidad. Esto quiere decir que la política de innovación debe tener prioridades claras como por ejemplo las desigualdades socioeconómicas y el cambio climático. El segundo atributo es que las políticas de innovación deben proponerse los cambios sistémicos, es decir, afectar los sistemas sociotécnicos. Hola a todos, yo soy Carmen Bueno del posgrado en Antropología Social de la Ibero. La innovación forma parte de las líneas del plan estratégico institucional rumbo al 2030. El gran reto es redireccionar los procesos de innovación hacia un cambio transformador. Esto significa que el cambio no solo tenga que contemplar la productividad y el posicionamiento en el mercado, sino también que sea incluyente y comprometido con el medio ambiente. El enfoque de innovación transformadora de la Universidad de Sussex, que surgió desde hace 15 años, permite abordar la complejidad de esta transición desde una perspectiva de sistemas sociotécnicos. Aporta un método que se acompaña de instrumentos para generar dinámicas colaborativas entre diversos actores sociales. La universidad es un actor que tiene varias ventajas. Su razón de ser y sus actividades sustantivas la convierten en una promotora comprometida con el cambio. Programas formativos a nivel superior, investigación de ciencia básica, programas de incidencia social, las ventajas de la interdisciplina y de la combinación de diversos tipos de conocimiento y sabayeres y la estrecha vinculación con diversos actores sociales. El interés de la universidad por participar en el Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformadora es poder contar con las herramientas y compartir experiencias que permitan dar direccionalidad a la apuesta de la Ibero por una innovación que promueva un cambio con rumbo sostenible a largo plazo. Gracias. Para el CTA, participar en el Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa es una oportunidad muy importante. Hace muchos años trabajamos en los temas de innovación, pero también estamos ya convencidos que el enfoque tradicional de innovación no es suficiente para transformar. Nosotros pensamos, siempre lo hemos asegurado, que el conocimiento es importante para modificar la sociedad, pero tiene que hacerse de una forma holística, sistemática y allí el enfoque de la innovación transformativa creemos que es muy pertinente. Nos va a dar un marco de referencia, un marco de pensamiento, un marco de actuación más potente, más amplio y mejor. Por eso es que estamos muy ilusionados de participar en este Hub, de aprender con ustedes, de poder aportar lo nuestro proyecto, para poder incorporar de la mejor forma estos referentes de innovación transformativa en nuestro rol y nuestra identidad. Un placer estar con ustedes.